Cuando el agua está en calma, siento calma La marea estaba baja, pero sube, ay pero sube Que la tormenta está cerca, el tiempo se levanta Y la tormenta va a llegar, mis ojos están secos por ahora Solo por ahora, y la tormenta está cerca Pero mira la tormenta, mira que ella llegó La tormenta está cerca, y llevando a su paso como si fuera un ciclo La tormenta está cerca, ay pero que con todo barrio en tu corazón La tormenta está cerca, ay pero que nada de Don Tobito se llevó La tormenta está cerca 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 Pero que mira que arrastró con tu dito a su paso La tormenta está cerca Y te dejó solito He hecho todos fracasos La tormenta está cerca La tormenta está cerca La tormenta está cerca Ya llegó y hasta aquí La tormenta está cerca Y te llevó todito a tu paso Te dejó solito así La tormenta está cerca Pero yo te digo que La tormenta está cerca Ay, que la tormenta llegó y nunca se fue La tormenta está cerca ¡Oye! ¡Pero que suena! ¡Pero que gozalo! ¡Pero que la tormenta! ¡Pero que la tormenta!